Bueno, y siguiendo con la serie de Lanmur, como dije, estoy siguiendo un poco el libro de la tosia del héroe y ahora tocaría Watchmen. Como ya tengo un vídeo de Watchmen en el canal, pues no quiero ser repetitivo, a lo mejor en un futuro hago otro, porque fue como de los primeros vídeos que hice. Pero bueno, me he leído Watchmen, he escuchado un montón de podcasts actualmente de Watchmen e incluso me he leído este libro, que es un libro muy finito, editado por Dolmen, de Rafael Marín, con un precio de 15,95 y se llama V de Watchmen. Voy a echar un foco a la cámara. Es rústica, consulada para 160 páginas en blanco y negro. ¿Qué vamos a encontrar en este pequeño librito? No guía de Watchmen porque no es una guía en sí, pero nos destripa totalmente y nos analiza la obra de Alan Moore con muchísimas curiosidades, nos enseña muchísimas curiosidades sobre la edición, sobre el guión, sobre las ideas. Incluso al principio nos hace un breve resumen de la historia de Alan Moore hasta ese momento, de las obras que hizo, para poner un poco en contexto de cómo llegó a crear esta obra magna del cómic con Dave Evans. Lo recomiendo, si eres muy cafetero de Watchmen, sí. Si quieres enterarte de un montón de cosas curiosas, la verdad es que a mí me encanta y lo recomiendo totalmente porque, bueno, es baratito, se lee muy bien y cuenta muchísimas cosas muy interesantes sobre esta obra que ha trascendido del cómic. Os lo recomiendo 100% y nada más. Espero que os haya gustado y un saludo.